Hola gente que tal, bienvenidos de nuevo al canal, el día de hoy la recomendación del mes, como todos los meses se las traigo aquí con mucho gusto, no tienen mucho éxito pero pues la lucha le hago, así que me voy a morir con la mía haciendo esta serie. El día de hoy es Battle Block Theater, este juego la verdad muy gracioso, muy entretenido, muy recomendable, bueno, bonito, barato, como siempre, así que si tiene computadora, no pide, no pide, así mucho, pues muchos requerimientos, y está muy gracioso, y el narrador, la neta se la rica, bien duro se la rica. Tiene el mejor narrador que he visto, si no es el mejor, también lo recomiendo mucho, que si lo van a comprar, lo pueden con teclado y mago. El objetivo de este juego es... Agarrar 5 gemas, ya quedas encartado arriba compadre, agarrar 5 gemas, pero 5, 6, 6, 3, menos 3 tienes, si agarras 3 ya puedes salir del nivel. Agarrar 5 gemas, Entonces, en el nivel haces que est destaca aquí... Ah, que... Han puesto ¡Ey! ¡Pues es uno de ellos! ¡A ver! Ya le agarré la onda. Es que no. Agarraré... ya es bien ¡Toma! ¡Toma! Y esto lo tengo que poner acá Así que ya podemos pasar ¿Y esa cosa qué? No es tan sencillo como parece, la verdad está bastante complicado. ¿Saben qué me doy con este vato? ¡Ay! 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 Hay que darle coco. ¡Ay! 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 ¡Uff! Es un secreto. ¡Uff! 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 ¡Ahhh! 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 A ver... ¡Uff! 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 Bien, yo logro poner esos pedazos, y yo no puedo agarrar, bien, ahí va uno, llevan dos, en la raúl está super gracioso, le da mucha risa el vato como habla, es lo más destacable este juego, ahí está, vámonos, ¿qué pasó?, ¿ya lo pasé?, ahí está, bueno, 100% recomendado, la verdad, si tienen la oportunidad de comprarlo, cómplenlo, está muy entretenido, le va a sacar una risa para jugar casualmente y de vez en cuando, así que, pues, por mí no estuvo, ahí si lo ven, alguna vez en oferta, o si hay alguna sale para consola, pues se lo compran, bueno, hasta aquí la vamos a dejar, no olviden suscribirse, favorito y te like para más, muchas gracias, eh.